¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido a Contrarreloj, qué bueno que se queda con nosotros en esta noche de miércoles, sí, ya es miércoles de Contrarreloj, hay temas importantes que vamos a estar platicando en los próximos 60 minutos, pero no lo voy a estar platicando solo, ya sabe que este programa es en compañía de amigos, de periodistas, de comunicadores, que todos los días estamos llevándole la información hasta sus hogares y que estos temas merecen un análisis, una profundidad al respecto que usted, por supuesto, desde casa nos pueda acompañar. Y esta noche aquí en el estudio me acompaña mi querida América Ortiz. ¿Cómo estás, América? Buenas noches. Qué gusto saludarte mi querido Víctor, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, es un gusto estar con usted a Contrarreloj, mi querido Pepe, buenas noches. Así es, aquí está con nosotros Pepe Baez. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches, un privilegio como siempre estar con ustedes. Así es, esta noche diría mi estimado Pepe Baez, le está haciendo efecto la medicina geriátrica a nuestro estimado Miguel Puertolas, esperemos que en un momento más se pueda conectar, si no, nosotros tres vamos a estar analizando los temas más importantes. De aquí le mandamos un fuerte abrazo a Miguel, esperemos lo podamos ver en un momento más. Pero bueno, ¿qué les parece si iniciamos este programa de Contrarreloj? Hablando de lo que ocurrió el día de ayer, ayer martes, pues una buena noticia para el estado de Guanajuato y me atrevo a decir que para, en general, para los mexicanos es una muy buena señal que la presidenta Claudia Sheinbaum haya recibido a la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo. ¿Y por qué lo digo para todo el país? Porque aquí se están quitando los colores y se está pensando en el bienestar de los mexicanos y en este caso de los guanajuatenses. Y también aplaudir la actitud de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo de acceder a esta mesa, a este gabinete de seguridad del cual participó ayer por la mañana en Ciudad de México. Se anunció desde lunes en la mañanera, Claudia Sheinbaum, tras un cuestionamiento sobre la seguridad y cómo se está llevando la estrategia de esta materia a nivel nacional, resaltó y apuntó que justamente el martes ayer iba a tener en reunión en Ciudad de México a la gobernadora de Guanajuato. Incluso ella misma hizo alusión que era de otro partido, era de otra ideología política, pero que eso no importaba y que iba a estar trabajando y que el día de ayer estarían sentándose a la mesa. Y así, así lo hizo. Incluso la gobernadora, a través de sus redes sociales, pues platicó saliendo de Palacio Nacional lo que estuvo haciendo en parte, no se ha dado a conocer hasta el momento al 100% la estrategia y creo que no la vamos a conocer al 100%, obviamente para no poner en sobreaviso a los malos, al crimen organizado, pero al menos sí se dio un primer esbozo, un primer paso hacia la seguridad de los guanajuatenses, algo que no veíamos desde hace seis años cuando Andrés Manuel López Obrador hizo su estrategia de seguridad, donde en teoría el exgobernador Diego Sinué también iba a participar, pero no participó, pero hoy, hoy vemos otra cara de la moneda y eso me gustaría iniciar platicando esta noche. América, ¿tú qué opinas al respecto de este tema? Yo veo una luz al final del túnel, efectivamente, creo que las autoridades siempre nos platicaron y no solo de la pasada administración, sino de varios años atrás, incluso en donde la violencia y la inseguridad ha sido cada vez más aguda en nuestro país, siempre nos han hablado de una estrategia coordinada, de sumar esfuerzos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y entonces veíamos que hablaban de coordinación cuando no existía, pareciera una coordinación real, una coordinación que de verdad nos dejara entrever que las cosas se harían diferentes. Yo celebro mucho de verdad el que hayan sido hoy en día dos mujeres las que estén llevando a cabo mesas de diálogo en materia de seguridad. No recuerdo, al menos así en un corto tiempo a la fecha, al gobernador, al ex gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, sentado con quien fuera el secretario de seguridad o secretario de seguridad. Sí lo hubo, pero muy al inicio. Pero muy al inicio, no en últimas fechas cuando el tema de la violencia y la inseguridad ya cada vez se salía más de control, conforme pasa los años veíamos cada vez más crueldad, incluso en los actos delictivos, en los delitos de alto impacto, y nos faltaba esa verdadera coordinación, el que se sentaran a la mesa a dialogar estrategias. Creo que la federación ha sido muy tajante en su estrategia de cuatro puntos, que comienza desde atacar el tema de la inseguridad del origen, el trabajo coordinado, en fin, creo que eso ha sido la constante que ha refrendado el gobierno federal en cuanto a su estrategia en materia de seguridad. Me da la impresión que el Estado de Guanajuato tendrá que alinearse con su proyecto de regionalización en 10 sectores y demás, al Estado de Guanajuato alinearse con esos cuatro ejes que trae la federación. Quizás lo único que yo podría ver, y eso tratando de buscar algún arrocito negro en el tema, sería esta parte en la que el Estado se tenga que alinear a lo que dice la federación y no la federación a una estrategia más local. Aunque Claudia Sheinbaum sí ha referido que hay municipios o estados y sus municipios, como en el caso de Celaya, que deben de tener un tratamiento muy específico y muy especial para el tema de la seguridad. Yo sí celebro el que haya hoy una reunión entre la presidenta de la República, entre la gobernadora, que haya esa comunicación para tratar un tema tan importante como es la seguridad, y que sea este el inicio de una relación para muchos otros temas más, como recortes presupuestales que se dieron en pasados años, no sé de este año en el Estado de Guanajuato, que sea el inicio de una muy buena relación que parece arrancan bien, parece arrancan bien Claudia Sheinbaum y la gobernadora Livia Denise García Muñoz. Así que yo celebro y espero que no solo se queden reuniones, como ha pasado con la fotografía o en la selfie que hoy subía Livia Denise García Muñoz, es lo que de verdad estas reuniones dejen cosas positivas que atañen a los guanajuatenses y que nos dejen resultados. Al corto tiempo sería genial, pero al tiempo en el que tenga que ser, pero con resultados. Así es. Pepe, ¿tú cómo ves esta reunión que sostuvo ayer la gobernadora con la presidente de nuestro país? Maravilloso Vic, la verdad es que yo lo veo excelente. Yo quiero remontar al contrarreloj del 5 de junio, el miércoles después del proceso electoral, donde ya prácticamente sabíamos los resultados, a pesar de que aún no se oficializaban. Yo en aquel momento comentaba que no quería sonar feminista, pero que indudablemente el tener a dos damas al frente de la federación y al frente del gobierno podría darnos buenas sorpresas. Hoy algunos me tiraron de a Lucas. Creo que finalmente, lo digo también con mucha humildad, tuve razón, porque finalmente creo que esto es un gran avance. Coincido totalmente con ustedes. Creo que hay que separarlo en dos vertientes. Una, la apertura sumamente diferente que hay del gobierno federal hacia Guanajuato y de Guanajuato hacia el gobierno federal. Dos, la parte de la, digamos, del sentir ciudadano. ¿Y a qué me refiero? En el punto número uno, bueno, el hecho de que hay una presidenta de la república que simplemente y hasta el día de ayer iban, creo que cuatro mañaneras donde ella hablaba de Guanajuato, la manera tan respetuosa como Claudia Sheinbaum ha tocado el tema sin politizar, sin atacar, sin colgarse de los colores partidistas. De ahí entrado me parece que está maravilloso, porque es una realidad que todos sabemos, pero que indudablemente era indignante escuchar a López Obrador, que cuando hablaba de Guanajuato le daba una hora de la mañanera, pero cuando las cosas eran en Morelos, o eran en Veracruz, o en estados gobernados por Morena, entonces ahí sí era una descomposición social. Yo creo que habrá gente que se lo creía, muchos pensábamos que la seguridad no es un tema para partidizarse o para ponerse de colores, entonces creo que es un gran avance. Dos, yo sí creo que va a haber cosas sumamente positivas, porque si no, simplemente no hubieran existido estos acercamientos. Claudia Sheinbaum puede decir, ¿sabes qué? No, ahorita tengo otras cosas, etcétera. Creo que le ha dado esa importancia. Y qué decirle a la gobernadora, que desde el momento que hizo cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tal vez un costo político, tal vez muchas situaciones que podemos ver, pero yo sí creo que puede haber algo importante. Bien lo comentaba, Vic, no se puede revelar ahorita como quisiéramos saber los medios. Bueno, ¿y de qué trataron? Pues es enseñar a los adversarios, al grupo de manos, pues qué es lo que están planeando. Pero sí ha habido una intención total y absoluta de que sean operativos, que finalmente sean, valga la redundancia, efectivamente de federación, Estado y municipios. Pero desde el momento en que Claudia Sheinbaum le da otro tratamiento a un tema que a los guanajuatenses nos duele, que a los guanajuatenses nos preocupa y no le da un tono partidista, creo que ya ahí vamos de ganancia. Y segundo, una gobernadora, lo dijo el día de su toma de protesta, mientras se manifestaban algunos diputados de Morena, yo no vengo a confrontarme, yo soy una aliada y yo quiero también escucharlos a ustedes, porque no todo tiene que ser como lo diga la gobernadora. Finalmente, con eso concluyo, el ver la manera de hacer política a las mujeres, por lo menos en este inicio de sexenio federal y de sexenio estatal, creo que nos dan la pauta para ver que las cosas se pueden hacer mejor de lo que veníamos viviendo. En cuestión de soberbia, en cuestión creo yo de un tema que para muchos será romanticismo, pero es una realidad, la sensibilidad con la que una mujer o una dama o una madre de familia puede ver el tema de la inseguridad, como lo puede ver un varón que probablemente sus intereses sean políticos, el partido, lo que le dictan el partido. Creo que ahí hemos visto una gran diferencia, yo sí lo celebro. Y por último, simplemente esto será, ahorita no puedo echar las campanas al vuelo y no quiero sonar pesimista, pero esto será un éxito cuando la percepción ciudadana, cuando todos los que estamos reunidos hoy aquí a través de esta transmisión, sintamos esa tranquilidad, es decir, ha disminuido esto. Porque nos dan estadísticas por todos lados, pero mientras la percepción ciudadana siga siendo de temor, de zozobra, de angustia, pues creo que de nada sirven las estadísticas que nos puedan dar a nivel mundial, federal, estatal o municipal. Un tema nada más agregar, creo que también al mismo nivel tendrían que ponerse los presidentes municipales, ya que vemos que la presidenta de la República tiene este nivel de entendimiento con la gobernadora de Guanajuato, los presidentes municipales, independientemente del partido político que sean, también tendrían que ponerse a la altura, porque si se van a poner a de, no, la autonomía de mi municipio, yo hago lo que quiero en mi municipio, cuando a nivel nacional se da un acuerdo con el Estado y se determina algo en determinado municipio, pues también ahí no va a funcionar tampoco, ¿eh? La entonces candidata de Morena, la profesora Alma Alcaraz, la maestra Alma Alcaraz, perdón, en muchas ocasiones, incluso fue algo que cuestionamos en la radio, en los discursos, en las plazas públicas, en las ciudades decía, la única manera de que la federación se acerque a Guanajuato es si quedo yo. ¿Yo seré el único conducto posible? Pues no, creo que hoy la señora Sheinbaum está mostrando una gran madurez política y eso también hay que recordarlo, porque fue la bandera de campaña de la oposición en Guanajuato. Celebramos esta reunión entre la gobernadora y entre la presidente de la república, me parece perfecto, hay una diferencia entre la pasada administración, tanto federal como estatal, con estas ambas administraciones. Eso me parece perfecto, que ya se sentaron a la mesa, que ya hay una estrategia de seguridad. Pero aquí la palabra clave se llama guardia nacional, o sea, prácticamente van a querer traer a toda la guardia nacional o a la mayoría de la guardia nacional al estado de Guanajuato. Ya lo estamos viendo aquí en el municipio de Celaya, ya estamos viendo en este momento por el corredero que hicieron de policías exfederales, en este momento hay 500 guardias nacionales patrullando. Bueno, eso dicen. Bueno, 500 guardias, eso dicen, 500 guardias nacionales que están haciendo labores de acompañamiento, porque ni siquiera son labores operativas, son labores de acompañamiento, y la palabra que utilizan las autoridades es de disuasión del delito, y están haciendo estos monitoreos, estos retenes en distintos puntos. La percepción, hablando de percepción, que bien lo decías, Pepe, la percepción de los ciudadanos es que la guardia nacional solamente patrulla la ciudad, pero no hay ninguna acción, e incluso legalmente hasta dónde puede la guardia nacional actuar como lo haría la policía municipal. Entonces, hablando de estrategia, suena muy bonito que puedan trabajar en conjunto, pero si la intención es traer a la guardia nacional en su mayoría, entonces, digo, y no quiero ser pesimista, entonces a lo mejor ahí tarde o temprano los delincuentes van a decir pues nada más están aquí patrullando y le doy la vuelta por donde está el retén y le doy la vuelta por otro lado y va a seguir esta misma situación. O no sé, ¿ustedes qué opinan al respecto? Si es un tema de verdad analizarse lo que estás comentando, y yo me sumo a tu comentario, no es que seamos pesimistas, pero es ver las radiografías de lo que ha pasado, digamos, en esta transición, en estas nuevas formas de la seguridad, en donde, por un lado, no existe una confianza real de la población, hablo a nivel nacional, hacia la guardia nacional, por distintas circunstancias que hemos visto y que no le podemos achacar al gobierno actual de la federación, sino lo que hemos venido viviendo en algunos estados, en algunas carreteras, en fin, temas que han sido del dominio público. Y dos, también habrá que analizar o habrá que saber la versión oficial de los despidos de estos policías, en el caso de Celaya, denominados FEDEPALES, porque obviamente nos dicen, bueno, la población me dijo a mí que no había confianza en este sector, pero realmente no sabemos si dentro de las investigaciones o lo que haya puede haber algo de fondo. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy mesurados en este sentido, creo que sí tenemos que ir ganando confianza en la Guardia Nacional, creo que sí, de alguna manera, tendrá que ser una estrategia donde la Guardia Nacional no únicamente cumpla con labores de patrullaje, porque entonces estamos fritos, y ese famoso abrazo, si no balazos, no es porque todos queramos ver un país bañado en sangre, pero ya nos dimos cuenta que la estrategia no funcionó, y no lo digo yo, está la estadística del número de muertos, está la estadística comparado con el sexenio de Calderón, que ahorita vamos a tocar otro tema, desde luego importante, pero que finalmente, hablando en números, se hablaba de una guerra contra el crimen organizado, que no representa la cantidad de muertes por homicidio doloso que representó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, creo que desde la Federación tendrá que haber este replanteamiento, no queremos balaceras, no queremos todo el día estar viendo intercambios de balazos, pero el abrazo, si no balazos, no funcionó. Y en la parte municipal, bueno, pues habrá estrategias, seguramente habrá despidos, habrá otras situaciones, tendrá que trabajar en conjunto con Fiscalía, pero saber los motivos, porque realmente los motivos reales no los sabemos ninguno de nosotros. Pero no los vamos a saber, porque al propio alcalde se le ha preguntado, oiga, y con todo este despido se les va a investigar, y ellos dijeron, no, que se vayan a su casa, y ahora sí que carpetazo al asunto. Y es que decía el presidente municipal en esta conferencia el viernes pasado, para tocar el tema de la seguridad, entre el no saber quiénes son los buenos, los malos y los regulares, mejor los corrieron, así literal, él lo dijo, como no sabemos cuáles son los policías fedepales malos, no sabemos entonces cuáles son los buenos y cuáles son los regulares, entonces mejor los corremos a todos. Esa no es una justificación para correr a alguien, digo, eso me queda perfectamente claro, pero bueno, al final del día esta fue la solución que dio el presidente en el caso particular de Zelaya. De ahí es a lo que me refiero con el tema de la seguridad, no solo se tiene que quedar en una buena relación de Claudia Sheinbaum y Lidia Benítez García Muñoz Ledo, tiene que bajar a los municipios. El reforzamiento de una policía municipal es sí o sí, porque no podemos quedarnos solo con la seguridad de disuasión y patrullaje de un ejército mexicano, de una Guardia Nacional, vamos, de una Secretaría de la Defensa Nacional, no nos podemos quedar solo con esa seguridad, se tiene que actuar en consecuencia, ¿quién va a hacer la labor de prevención del delito? ¿Qué es lo que hace una policía municipal que la Guardia Nacional no está facultada para hacer? ¿Quién va a hacer este trabajo en los municipios que tendría que ser de verdad a conciencia? Porque lo interesante sería evitar la comisión del delito y no perseguir a los delincuentes, tendríamos que hacer un trabajo preventivo. La estrategia en materia de seguridad, la de Omar García Harvosh, implica en el punto número uno, atender la causa de origen que da a la delincuencia. Sí, pero en casos de municipios como Celaya, ¿quién va a hacer este trabajo? La Guardia Nacional no está facultada para eso, no es su función, no es su realización, no fue su creación, vamos, y entonces ¿quién lo va a hacer? Tiene que haber una seguridad municipal. Hoy en el caso de Celaya estamos enfrentando un tema muy delicado, fue muy sencillo despedir a 350 elementos municipales emanados de la federación, y ya veníamos con un déficit de policías de 700 elementos desde hace ya varios años atrás y entonces hoy nos faltan mil policías en Celaya. ¿Dónde crees que vamos a contratar mil policías si ahorita poca gente quiere ser policía? Estamos enfrentando un tema de seguridad delicado. Esa es donde digo, esa es la parte que cuando aterrizamos a la realidad es donde nos podemos encontrar ese conflicto. Sí, digo, qué bueno que haya esta coordinación, pero aquí a mí lo que como celayense y como ciudadano me preocupa es, ok, ¿y la acción? ¿y cómo va a ser tangible este resultado? Esperemos, y así como lo dice Pepe y como lo dice América, espero y confío que efectivamente esta estrategia esté bien pensada para la actuación. Y aquí quiero nada más subrayar algo que decía ahorita Pepe Baez, de que los abrazos y los balazos no funcionaron en la administración pasada. Hay que analizar también el discurso de Claudia Sheinbaum. Desde que le pusieron la banda presidencial hasta la fecha, en ningún momento ha mencionado esa frase de abrazos no balazos. Eso al menos... Algo mencionó en campaña, ¿eh? Sí, en campaña. En campaña se usó, la modificó a su modo. Pero... Ya como presidenta de la República... No la usó. Dijo, nosotros no vamos a crear una guerra como la de Calderón. Nosotros estaremos utilizando algunas estrategias, así lo dejó, para tratar de que el país deje de ser un lugar violento. Si no me equivoco, palabras, dos palabras menos. Al final de cuentas, el que no haya usado el abrazos no balazos, eso a mí me queda muy claro, y lo digo con mucho respeto, porque prácticamente el discurso que decía Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum lo repetía palabra por palabra cuando era ella candidata y prácticamente fue el discurso. Pero ahora que ya es la presidente de nuestro país, no ha utilizado esa frase, incluso ha dicho otras frases, incluso en su propio primer discurso, dijo primero los pobres y amor con amor se paga. Dijo todas esas frases, pero menos el de abrazos no balazos. Y eso al menos a mí me da a entender que quizás sí va a usar un poco la fuerza, no sangre, pero sí va a tener que usar la fuerza y eso al menos me da la confianza de que quizás le dé más facultades, no sé si a la Guardia Nacional o a los estados a través de las policías estatales o a las municipales para que puedan tener un poco más de actuación. Repito, lo que veo en este momento me preocupa por cómo actúa hoy por hoy la Guardia Nacional, pero no sé si en el transcurso de los pocos meses veamos un cambio sustancial en ese sentido que efectivamente nos dé mayor seguridad a los guanajuatenses y por ende a los mexicanos. Pues Dios quiera. Es tener un poquito de, hacer un ejercicio de memoria. Yo no sé si ustedes recuerdan, no sé si fue el segundo o tercer año de gobierno de Claudia Sheinbaum como al frente de la Ciudad de México, antes, desde luego, del atentado sufrido por Omar García Harpuch. Que bueno, pues también hay que tener memoria. Ese tipo de ataques, pues no es con una persona que la está llevando bien con los delincuentes. Esos ataques van dirigidos a alguien que está lesionando intereses de cierta o tal o cual banda delictiva. Pero yo recuerdo mucho que cuando hubo este cambio de estrategia en la Ciudad de México, me acuerdo muy bien que Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, en estas, pues no eran mañaneras, pero sí tenía reuniones con los comunicadores, con los periodistas, y decía, es que la estrategia tiene que estar en manos de quien sabe. Quien sabe en este caso, y por eso lo tengo ahí, es Omar García Harpuch. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque no sabemos, no sabemos, y sería especular, y sería tan irresponsable, especular cómo utilizar el tema con fines partidistas. No sabemos, y en un mes, dos meses, quince días, no lo sabemos, que Claudia Sheinbaum pueda tener el mismo sentir. Ahora, si esto fuera así, insisto, no es especular, pero hay que irnos un poquito a lo que sucedió cuando ella era jefa de gobierno, hay que recordar que muchos de los estados, Guanajuato simplemente, y para no estar lejos, están palomeados, los secretarios de Seguridad Pública, por el propio Omar García Harpuch. Ya sea que fue gente que colaboró con él en la federal, ya sea que fue gente que estuvo con él en la escuela, o que colaboró con él incluso en la Ciudad de México, como es el caso de algunos secretarios de todo el país, y esto también creo que abre una luz de esperanza, de decir, ¿saben qué? Señor, usted está aquí para darle seguridad a los mexicanos, ¿cuánto nos vendieron en campaña? Que todos los candidatos, alcaldes, yo no sé García Harpuch, cuántas fotos se tomó, pero todos utilizaban a García Harpuch para decir, vamos a combatir la inseguridad. Entonces, creo que, sí, creo que hay un dejo de esperanza ahí, Vic, porque ya sucedió esa declaración de Claudia Sheinbaum que yo tengo muy presente, insisto, no recuerdo el tiempo exacto, sí recuerdo que fue antes del atentado contra Omar García Harpuch, que decía, las estrategias se dejan en manos de los expertos, y en este caso, mi experto, el experto en el gobierno es Omar García Harpuch. Pues sí, esperemos que sí, que todo se alinee, que todo se alinee, y que sea en favor de los guanajuatenses en este caso, y por ende también de los mexicanos. Bueno, pero ¿qué les parece que hacemos la primera pausa de esta noche? No le cambies, seguimos hablando aquí de temas importantes que han ocurrido en los últimos días en México, en Guanajuato, y por supuesto, en el mundo. Vamos a la pausa, regresamos a Contrarreloj. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj. Estamos prácticamente en la otra mitad de este programa, nos quedan 30 minutos para seguir platicando de los temas importantes. Y este es un tema internacional y al mismo tiempo nacional. Vamos a hablar acerca del caso Genaro García Luna, que hace prácticamente ocho días fue sentenciado a casi 39 años de prisión y una multa por dos millones de dólares, esto por mentiroso y por tráfico de drogas de acuerdo a las acusaciones de los Estados Unidos. El que fuera considerado el Hoover mexicano por los propios Estados Unidos, hoy es el convicto número uno en los Estados Unidos después del Chapo Guzmán y que dicho sea de paso, se convierte también en el primer exfuncionario de primer nivel en la era reciente de nuestro país, en ser condenado en los Estados Unidos. Un tema gravísimo, un duro golpe del cual se está recibiendo en nuestro país y que es un golpe a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que dicho sea de paso, se lavó las manos y dijo, yo no sabía de esa doble vida, me hubiese gustado saber para yo mismo denunciarlo. Esto yo repito y lo dije en algún momento, como para lavarse las manos, no vaya a ser que el día de mañana los Estados Unidos lo volteen a ver a él también y lo pongan también en el banquillo de los acusados. Así que vamos a hablar acerca del caso Genaro García Luna y esto que es histórico, me atrevo a decirlo, triste, pero es histórico para nuestro país, América. Así es, yo no creo que no esté siendo investigado ya Felipe Calderón en Estados Unidos. Esta condena de los 38 y fracción de años no creo que no vaya a brotar por ahí en un futuro, quizás, no lo sé, esperemos que no. Pero hay que recordar que me llamaba la atención, yo leía algún documento, algún reportaje en torno a este tema y lo que me llamaba la atención es de lo que comentamos normalmente cuando hablamos de Genaro García Luna, que es precisamente el narcotráfico del que se le está acusando y del que está implicado. Pero hay otros delitos de los que se mencionan pero no se profundizan que también están inmiscuidos en este tema y ahí es donde, insisto, podría estar cayendo pues no solo el mismísimo expresidente Felipe Calderón sino quizás otra serie de funcionarios más de alto nivel en aquella administración y entre ellos está, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito que en México la Unidad de Inteligencia Financiera ya lo había denunciado. Ahí es de ¿cómo es que no te diste cuenta que se estaba haciendo rico y no te faltaba dinero? No sé, a mí y lavado de dinero. Ahí tiene que votar o votar de alguna u otra forma. Estos dos temas, insisto, poco se mencionan porque nos atrae el tema del narcotráfico pero son temas de los que se tienen que tocar porque también están siendo juzgados en este caso a Genaro García Luna. Hay algunas investigaciones que están pendientes que también lo involucran como el propio espionaje, como temas de tortura dentro de su administración o dentro de su estadía en la Secretaría de Seguridad o en los temas de seguridad. Estos dos temas también están involucrados con el Genaro García Luna y que tenemos que no perderles la vista porque creo que sería importante profundizar en estos temas. Pepe, ¿tú qué opinas al respecto de este histórico juicio en contra de Genaro García Luna? Luna. Pues mira, desde mi perspectiva es algo sumamente doloroso para nuestro país, para nosotros los mexicanos, para nuestros hijos porque de por sí hay poca confianza en la impartición de justicia en este bellísimo y bendito país. Hay una profunda desconfianza hacia los elementos policíacos y aquí hay que decirlo, y habrá que reconocerlo pesele a quien le pese. Hace 14 años Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, le gritaba en su cara estas cosas a Genaro García Luna, hay que decir las cosas como son y le decía delincuente y le decía protector de narcotraficantes y le decía lo que hoy nos dijo las leyes, lo que hoy nos dijeron las leyes de Estados Unidos. Fue un discurso que a muchos nos desgastó, me incluyo, por parte del presidente López Obrador, pero que tuvo la razón y el que hoy tengamos a un Felipe Calderón diciendo pues yo no estaba enterado me parece sumamente delicado, nosotros aquí estamos para informar, para analizar, no para juzgar, no somos un juzgado, pero creo que hay mucha gente involucrada, yo no veo viable, no digo que mienta el señor, pero yo no veo viable que tú no sepas qué está haciendo la persona más cercana a ti cuando tú finalmente, muchos a favor, otros en contra, tú dijiste que no se le iba a dar tregua a los delincuentes. Quiero entender por lógica, yo no estuve ahí, pero pues que tu hombre cercano y tu hombre de confianza es aquel a quien entregaste esa estrategia de seguridad buscando el bienestar para los mexicanos. Entonces creo que es un tema muy delicado, creo que habrá que dar reconocimiento a quien destapó esta caja de Pandora también, insisto, no sé si ustedes han visto algo de la biblioteca, pero lo mismo que nos dijeron las autoridades estadounidenses, se lo gritó Gerardo Fernández Noroña hace años ante la... Y a Navella Hernández, a Navella Hernández nos lo... Exactamente. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es que cada vez me parece más ridículo y que yo sigo sin entender por qué el Partido de Opción Nacional los militantes impacentes lo siguen teniendo ahí diciendo, no, bueno, estamos indignados, a ver, pues tú también ahí, tal vez no eras el presidente del partido, pero obviamente el momento en que llegaste pues hay focos rojos que te dicen, oye, esto se nos viene, esto va a tronar, etcétera. Muchos legisladores que en su momento estaban ahí y que hoy vuelven a estar ahí porque ya ven que en este país ni se da de que brinquen de un puesto para otro, eso debe ser en Rusia o en Italia. No, jamás. Puro político Nobel aquí en este país, no es raro verlos brincar de un cargo a otro, pero creo que hay una responsabilidad sumamente compartida y insisto, yo no estoy señalando a nadie porque no tengo las pruebas, pero sí creo yo que es un tema en el que se nos den una explicación a los mexicanos, no sé si la explicación, que no lo creo, la tanqueda del gobierno de Estados Unidos que es quien lleva esta investigación o en su momento lo tenga que hacer el gobierno federal. Hace unos días Pablo Pablo Gómez daba a conocer precisamente algunas de las situaciones de las cuentas bancarias de García Luna de su esposa y es cuando dices wow, o sea, son cosas que a lo mejor en la mente de nosotros, yo no sé si por tontos, por tarugos o porque no tenemos esa malicia, pero ves lejano o veíamos lejano que pudiera haber tanto deterioro en una corporación que se suponía estaba para darnos la seguridad. Entonces a mí este término de cuando hablamos de la administración de Felipe Calderón siempre nos referimos y lo decíamos hace unos minutos atrás cuando hablábamos de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de que ella no empezaría esta guerra en contra del narcotráfico como lo hizo en la administración de Felipe Calderón. A mí entonces todo esto se me cae la historia como si esta historia se me comenzara a desmoronar porque entonces si tenías a alguien que hoy está siendo juzgado ya sentenciado a 38, 39 años de prisión por su relación con el narcotráfico entonces ¿cómo es que iniciaba una guerra contra el narcotráfico y cómo es que esta administración de Felipe Calderón hoy pueda ser reconocida como algo que comenzó entonces me imagino es todo un teatro lo que se hizo de vamos contra el crimen es el colmo como el colmo de no lo entiendo o sea ¿cómo es que puedes calificar una administración como una como la que inició la guerra contra el narcotráfico si quien hoy quien la dirigía al tema de la seguridad es que si fue una guerra pero fue una guerra arreglada pues era interna una guerra contra un solo con un aliado vaya exacto a eso me refiero entonces me parece que todo es un teatro por eso digo como que se empieza a desquebrajar toda esta historia de porque en algún momento yo hasta llegué a pensar no es que hay que hacer guerra para levantémonos en armas para defender a nuestro país de las células criminales y demás o sea a lo mejor yo dije no por ahí tiene que ser porque ya nos tienen rebasados no pues no lo que teníamos como antecedente que era la administración de Felipe Calderón hoy me me da la impresión de que todo es un show que se montó precisamente para que fuera considerada una administración así tratando de ocultar lo que realmente ocurría no sé es así como divagando como lluvia de ideas realmente a la mesa Vic y a lo que nosotros nos dedicamos ustedes tienen una directora en la expresa TV tú estás como jefe de información yo tengo la dirección de grupo imagen y tengo un brazo derecho en materia informativa que se llama América Ortiz de alguna manera la directora de expresa o un servidor tenemos responsabilidad de lo que vamos a informar perdón que lo traiga tan coloquialmente a la mesa pero es tan absurdo como escuchar a Felipe Calderón yo de verdad pueden ser dos minutos tres minutos el momento del día que sea pero yo tengo una coordinación con América oye Amé qué onda con esto oye Amé te mando esto oye ahí esto oye el otro porque me dedico a dar información es tu caso también es el caso de la directora de expresa entonces que salga un expresidente a decirnos pues es que yo no estaba enterado cuando el eje de tu gobierno fue una guerra declarada obviamente viene a la mesa lo que comentamos ahorita pues sí pero de qué lado cargada pero creo que sí es un tema que si realmente se va a fondo va a sacar muchas cosas va a involucrar a mucha gente y para variar una vez más quienes perdemos somos nosotros los mexicanos porque se entiende también ojo no se justifica pero se entiende que esta nueva propuesta denominada 4T pues recurra tanto al anterior gobierno no sé si me explico no justifica porque ok tienes que salir adelante y los abuelos y los abuelos no han resultado pero tienen razón también en hablar que hay una podredumbre que viene desde antes y que ha hecho que este país esté como está ahí también habrá que darle su crédito a quienes representan esta 4T y que nos lo han comentado porque durante muchos años incluso nosotros como comunicadores ya por favor dejen de estar volteando atrás vamos a ver qué viene ojo no estaban mal no estaban mal y ahí está lo que está ocurriendo en este momento y retomando lo que está mencionando Pepe lo que menciona América si a mí también me cuesta mucho trabajo mencionar o saber que Felipe Calderón no estuviera enterado es increíble mira para empezar es el presidente de la república con eso lo digo todo tendrías que estar enterado de todo con eso lo digo todo el presidente de la república tendrá que enterarse y si no es que tiene que enterarse de todo es el debe de un presidente de la república y más a esos niveles ahora bien yo creo que la declaración de Felipe Calderón como lo decía al inicio de esta intervención es como para curarse en salud pero yo creo que no se va a poder curar en salud a menos a menos que Genaro García Luna se lleve todos los secretos de esa doble vida con él a la cárcel al reclusorio allá en los Estados Unidos pero no es el único habrán otras voces pues mira y yo creo que por ahí va mi comentario va porque a este García Luna cuando estaba en esta parte final de la sentencia habían dos salidas o habían habían dos caras en el aire una que se le diera una cadena perpetua porque era la misma el mismo juez la misma persona que juzgó al Chapo Guzmán e incluso antes de dar el veredicto le dijo es usted igual que el Chapo nada más que usted habla diferente pero es prácticamente lo mismo que hacía el Chapo entonces y entonces esperaba por un lado que le diera una sentencia de cadena perpetua su abogado pedía al juez que le diera una cadena de 20 años de prisión y una cantidad mucho menor de dinero del pago de daños no ocurrió ni uno ni lo otro prácticamente se quedó en el centro es decir le dieron 39 años de cárcel a Gerardo García Luna esto quiero yo suponer y eso es una una cuestión muy personal quiero yo suponer que esta cadena de 39 años es para incentivar a Gerardo García Luna a que se convierta en un testigo protegido a reducirle la sentencia a lo que él quería a esos 20 años a cambio de que diga todo con ahora sí que con santo y seña que diga cómo estuvo el teje y maneje con este esta llamada guerra contra el narcotráfico y entonces ahí seguramente el presidente podrá estar muy nervioso el expresidente Felipe Calderón podrá estar muy nervioso porque yo insisto dudo mucho que Felipe Calderón Hinojosa no supiera de esa doble vida de Gerardo García Luna y como él otros tantos más porque hablamos de dinero cantidades estratosféricas increíble que nadie se diera cuenta y que apenas al final cuando empezaba a ser acusado por ahí la unidad de inteligencia dijera ah caray como que no corresponde tantos millones de pesos que tiene ahorrados y casas y vehículos y motocicletas para lo que ganó como funcionario público durante 20 años creo yo entonces que esto es un indicio de que seguramente Gerardo García Luna podrá como dicen en el argot de los delincuentes podrá cantar y echar de cabeza a más de un exfuncionario quizás quizás hasta es muy fuerte Vic pero muy real es muy real y fíjate que yo coincido al 100% contigo porque creo que todos los indicios que había toda la manera de comportarse este juez prácticamente muchos damos por hecho que sería una cadena perpetua a la hora que viene esta consideración y lo pongo entre comillas porque pues ni le ayudé yo al señor juez ni estuve ahí pero cuando viene esta consideración de 39 años yo coincido contigo probablemente es una estrategia para pues que el señor suelte la sopa como también se dice en el argot y posiblemente tengamos algunas sorpresas que a mí en lo personal creo que si esto si esta araña de estambre se va desmarajando y se van dando a conocer pues todas estas cosas pues creo que es una ligera esperanza de saber que nadie tendría que estar por encima de la ley y ya nada más como para subrayar porque ya casi nos tenemos que despedir nada más para subrayar esto este es un caldo de cultivo que va a dar mucho de que hablar que emoción que emoción uy para los mexicanos y que triste que sean los que triste que sean los Estados Unidos los que estén haciendo la chamba que le tocaría a los mexicanos lamentable pero por un lado está esta sentencia de Genaro García Luna pero así tenía que ser en México no se iba a juzgar jamás se iba a quedar tenía que ser Estados Unidos tú que poca fe tienes en tu país pero bueno a lo que me refiero es o al punto que quiero llegar es ya se sentenció a Genaro García Luna el siguiente en el banquillo de los acusados es Ismael el Mayo Zambada y va con el mismo juez el juez Kogan también que sentenció al Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán ya alzó la mano que quieren que le vuelvan a hacer el juicio que quiere negociar entonces pues ya tenemos tres personajes del crimen organizado o al menos un exfuncionario y dos personajes del crimen organizado sentados en el banquillo de los acusados en Estados Unidos que tanta información no podrán darle a los Estados Unidos para que otros exfuncionarios pues dicen por ahí cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar ¿no? yo digo que lancemos al juez de presidente al juez Kogan vamos a lanzarlo de presidente los programas pero bueno nada más para finalizar pues con que se quedan mi estimada América Ortiz que te quedas esta noche me quedo con que vienen cosas complicadas en materia de seguridad para el estado de Guanajuato para el país sobre todo con todo esto y bueno Pepe ¿tú con qué te quedas esta noche? yo sí tengo esperanza en que esto pueda funcionar bien yo espero que a lo largo de estos seis años que es muchísimo tiempo no sobrevengan estas diferencias de colores porque finalmente si se logra esto y lo vemos ya en la sobre la práctica como lo comentamos hace un rato creo que podremos hablar de cosas buenas para Guanajuato y me quedo pues con esta incógnita del caso García Luna ¿no? ¿qué viene? ¿qué viene? porque yo no creo que sea un tema que ahí termine ¿con qué se queda? platíquenoslo en las redes sociales de Expresa TV nos dará mucho gusto poder leer sus mensajes sobre estos temas que estuvimos platicando esta noche yo quiero agradecerle a América Ortiz a mi estimado Pepe Baez el favor de su compañía nos vemos el próximo miércoles por lo pronto usted descanse que pase muy buenas noches esto fue Contrarreloj ¡Gracias! 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 Gracias.